Una vez que hemos agregado la plantilla ya podemos trabajar con calma en la creación de las aplicaciones. Aquí voy a crearme otra aplicación dentro de este proyecto principal al cual le voy a llamar Steam Core. Le puedes colocar el nombre que gustes o si ya tienes alguna aplicación, pues ya con esa está bien. Aquí está esta nueva aplicación y la vamos a dar de alta en el archivo de configuración global del proyecto. Entonces por aquí agrego mi nueva aplicación que se llama Core. Guardamos los cambios y ahora en Core voy a crearme un modelo al cual le voy a llamar Producto. Algo así muy básico. Producto o Product en inglés sin problema, no pasa nada. Y después vamos a agregar cada uno de los campos. En primer lugar el nombre. Aquí para definir cada uno de los campos pues se coloca primero el nombre del campo y después a través de la inclusión de los métodos podemos crear los distintos valores, perdón, los distintos campos que necesitamos. Entonces aquí va a ser uno de tipo Carpill con un MaxLength de 50 y vamos a indicar que este campo sea único, o sea que ningún otro producto se llame igual. Y bueno voy a agregarle otros 50 caracteres más. Vamos a colocar un atributo que se llama VerboxName al cual le colocamos aquí el nombre de Producto. Colocamos una coma y listo. Ya quedó. Ahora es importante aquí dejar doble espacio para que no haya ningún inconveniente. Y vamos a agregar el siguiente. Vamos a agregar una descripción. Aquí vamos a colocar un text. TextField. Y le colocamos el VerboxName. Cada campo debe llevar un VerboxName si así lo decides y no van a aparecer tus campos en inglés o en español como los hayas creado. Entonces esto ayuda a que tengamos una mejor visualización de los campos. Descripción del producto. Esto realmente es algo muy básico y solamente lo estamos haciendo para fines de mostrar la información en la pantalla principal. Vamos a ver que más le podemos agregar. Pues todo esto prácticamente. Podemos agregarle un tamaño máximo de caracteres. Por ejemplo que sean 2000 caracteres como máximo. Hasta eso es mucho. A lo mejor unos 600 caracteres en una descripción. Y también vamos a agregarle. un precio. Y este va a ser igual a models. Por aquí vamos a buscar si hay algún campo que se llama money. Que creo que no. Pero si hay un campo que se llama decimal. DecimalField. Vamos a colocar el VerboxName. Y a este le vamos a llamar precio. Vamos a colocar aquí un atributo de un atributo que se llama maxDigits. O sea cuantos caracteres con máximo. A lo mejor unos 8 o 9. Y después nos habla acerca de los. O sea de cuantos decimales vamos a colocar. Voy a colocar dos decimales. Y después vamos con otro atributo que sería el. Por aquí tenemos el maxLength. Ese no lo vamos a agregar. Y debe haber otro que nos habla acerca de un dato por defecto. Entonces vamos a colocar aquí 0.00. Perfecto. Ahora vamos a agregar una foto del artículo. Y esto va a ser igual a models. Y esto va a ser igual a models. CharField. ¿Por qué no agregamos? Perdón. Aquí vamos a arreglar esto. Vamos a agregar una. Un campo de tipo imagen. Y vamos a ver que esto no se va a almacenar en la. En la base de datos. Sino en una carpeta que nosotros decidamos. Entonces vamos a agregarle aquí. algo así como un verbos name. E indicar que este. Aquí agregar imagen. Eh. ¿Qué más le agregamos por acá? Vamos a verificar. Eh. Vamos a poner que este campo sea nulo. Si. Y entonces. Eh. Ponemos un true. Por acá. O sea un verdadero. Y tenemos otro atributo que se llama width. Width field. O sea cuánto de ancho. Que realmente esto no va a repercutir mucho. Entonces vamos a dejarlo así. Y por último vamos a agregar. Eh. Puede ser una categoría. Pero eso lo podemos vincular con otra. Pues con otra tabla. Entonces. Eh. Vamos a crearnos. Aquí. Otra clase. Que se llame categoría. Y esta clase categoría. Va a ser igual. Perdón. Vamos a agregarle aquí. la implementación del modelo. Y entonces va a llevar un nombre. Que es igual a models.chartfield. que es igual a todos color. con un verbos name. Y también nos用amos. al cual le vamos a colocar. El nombre de categoría. Este va a ser un. Campo. Con una extensión. de unos cincuenta caracteres. Y. Que. sea. Un tipo. De. campo único. Es decir. que en ninguna otra categoría tenga el mismo nombre que esta y bueno ahí está vamos a colocarle ya su función y entonces vamos a retornar el nombre ahí quedó punto perdón sería cell.name listo ahora para listar este pues estos datos vamos a utilizar una clase llamada meta donde vamos a tener un verbos name singular y un verbos name plural entonces aquí el verbos name singular va a llamarse categoría y el verbos name plural se va a llamar categorías bien por aquí tenemos creo que ya se solucionó parecía que íbamos a tener un error pero creo que no ahora vamos a agregar estos mismos estas mismas estructuras aquí y entonces si así se puede quedar nombre y después la descripción o nada más el nombre y aquí vamos a colocar producto y aquí en la parte inferior también productos ahora vamos a indicar que un producto pertenece a una categoría entonces vamos a colocar por acá la siguiente instrucción categoría es igual a models.forenkey y entonces aquí vamos a tener que colocar la clase a la cual está haciendo referencia que es category entonces colocamos category y luego indicamos que cuando esta se vaya a eliminar pues que suceda algo lo más usado es que sea en cascada y vamos a colocarle un verbos name el verbos name va a indicar este seleccione la categoría del producto podemos ser tan específicos como queramos ahora esto ya quedó y lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar esta migración para ello ejecuto el comando .diagonal managepy make migration y bueno esto no va a funcionar hasta que no agreguemos estos modelos al admin.py de mi aplicación core vale entonces aquí en la parte superior voy a agregar una línea de código que van a ser estas from.models import y ponemos un asterisco si tenemos varios modelos y no queremos enumerarlos podemos colocar el asterisco y entonces aquí vamos a colocar admin.site.register y entonces cuando presionamos enter vamos a ver por acá que tenemos category y también tenemos producto que se estaba viendo en la parte inferior aquí vamos a poner producto y ya tenemos los dos aquí este esto puede convenir cuando son pocos modelos pero que tal si son unos 20, 30, 40, 50 modelos pues no convendría tanto entonces para no hacer tan cargado el proceso podemos definir cuáles son los que vamos a importar cualquiera de los dos funciona pero depende de la carga que tenga entonces la carpeta modelos vamos a importar la categoría y el producto que es lo que nosotros ya tenemos ahí ahora si vamos a ejecutar el comando make migrations nos va a decir aquí que para utilizar el campo de imagen y guardarlo en la base de datos pues necesitamos ejecutar este comando es decir instalar pillow que es una librería entonces copiamos este comando así como está si no te sale a ti en Visual Studio Code tu proyecto lo copias nos abrimos una nueva terminal pegamos este comando puede ser que en Windows aparezca diferente y esperamos unos segundos a que finalice aquí indica que ya finalizó y me está pidiendo que pues actualice el pip lo podemos hacer si es que queremos y si no pues no hay problema en este caso yo si lo voy a lo voy a actualizar entonces copio todo este comando desde acá todo lo que está entre las comillas simples y voy a pegarlo bajo presionamos enter y en cuestión de segundos ya tendremos aquí la actualización de ese pues de ese proceso ahora que es lo que vamos a hacer a continuación tenemos que agregar las imágenes tenemos que agregar también este pues otro tipo de de elementos a nuestro modelo para que pueda funcionar correctamente entonces antes de generar bien la migración vamos a hacer lo siguiente nos vamos aquí al archivo de modelos que es de nuestro nuestra aplicación Core si ahí la podemos identificar Core Models y aquí en el campo de las imágenes pues voy a agregar una ruta y esa ruta la identificamos de la siguiente manera subir a donde entonces tenemos que crearnos una carpeta o más bien la aplicación la va a crear en cuanto empiece a subirlas donde va a subir las imágenes del producto entonces por aquí voy a poner img products y de esta manera pues se van a empezar a guardar las imágenes dentro de esa estructura ahora que es lo que vamos a hacer pues bueno una vez que ya tenemos listo el modelo ejecutamos el make migrations y después el migrate aquí me dice que va a levantar los dos modelos y si todo es correcto pues vamos a ver esto a continuación ahora vamos a crearnos un superusuario con el comando create superuser que lo que hace es crearnos un administrador entonces el mío se va a llamar admin una contraseña de ejemplo en situaciones reales pues vamos a colocar una contraseña que si se asegura y bueno voy a entrar a mi panel de administración mi usuario se llama admin y mi contraseña es esta entonces ya entramos acá vamos a ver que tenemos productos y en productos pues ya podemos agregar si le damos en agregar producto vamos a ver que no tengo ninguna categoría pero si le doy un clic aquí entonces me va a abrir una ventana modal donde puedo agregar la categoría y aquí voy a poner este ropa guardamos y aquí ya vamos a ver la categoría de ropa si volvemos a actualizar y no sé quiero este abrir la categoría de botanas entonces ya tenemos dos categorías voy a elegir la de ropa voy a poner aquí playera y voy a buscarme una imagen una playera voy acá voy a descargar la que sea posiblemente esta de aquí listo y la guardamos voy a guardar en el escritorio ah pero esta es de tipo web muy posiblemente esa no funcione entonces voy a poner playera jpg entonces no sé voy a tomar esta foto que de esa playera que es jpg también es web vamos a buscar alguna que si sea de tipo jpg y también pues vamos a revisar ahí si es que alguna de estas imágenes nos funciona vean que aquí donde dice agregar imagen pues vamos a seleccionar alguna si seleccionamos esta veamos vemos que si la está agregando entonces no hay ningún problema voy a agregar esta playera este para ello voy a utilizar un lorem ipsum el lorem ipsum es un generador de texto que podemos utilizar sin problemas si es que queremos llenar secciones con texto y pues lo queremos para un efecto rápido voy a tomar esto y listo ahora el precio vamos a colocar aquí un precio a lo mejor 125.99 y ya quedó entonces le damos en guardar y listo entonces aquí ya tenemos la imagen si abrimos esta imagen pues la vamos a poder descargar también hay una opción ahí para poder visualizarlas dentro de ahora si del modelo pero bueno eso todavía podemos administrarlo después bien hasta aquí dejamos este video donde ya hemos agregado los modelos respectivos configuramos el acceso de las imágenes a una carpeta respectiva dentro del proyecto y si verificamos aquí podemos ver la carpeta img products donde ya tenemos la primera playera entonces voy a agregar una segunda para este pues para verificar si lo está haciendo otra playera playera 2 misma descripción ya está no sé 89.99 y entonces vamos a colocar esta playera le damos en guardar ahora dentro de la estructura de nuestro proyecto pues ya debe aparecer la segunda playera aquí está y no se va directo a la base de datos eso es lo que debemos cuidar cuando estamos trabajando con archivos que son estáticos se deben ir a una carpeta en específico para no malgastar el espacio en nuestra base de datos bien entonces hasta aquí dejamos